Música No te lo tome a más, que la vida son tres días, que la vida son tres días, con esa filosofía, la tenemos que tomar. Por ti levanto mi copa, que la puse a rebosar, que la puse a rebosar, y recibe entre otras cosas, un abrazo de verdad. Música Que seas feliz en tu día, y no te olvides brindar, y no te olvides brindar, que seas feliz en tu día, y no te olvides brindar, con cariño y alegría, con nuestra felicidad. Música Por nuestra felicidad, que regales armonía, que regales armonía, y vive con fantasía, en completa libertad. Música Por ti levanto mi copa, que la puse a rebosar, que la puse a rebosar, y recibe entre otras cosas, un abrazo de verdad. Música Música Que seas feliz en tu día, te digo con mi cantar, te digo con mi cantar, que seas feliz en tu día, te digo con mi cantar. Música 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 Música